Hola, te habla Rubén Sedeño, en un reel que es la continuación de otro que se llama Lo Mejor. Este se llama No aceptes lo peor. ¿Qué vas a hacer cuando no estás viviendo lo mejor? Lo primero que enseñamos en Metafísica es a decir, no lo acepto y no aceptar todas las condiciones que sean menores que la perfección de Dios para ti, la voluntad de Dios para ti. No lo aceptes, jamás. Y no aceptarlo, es no decir no lo acepto y quedarte en la situación. Es reaccionar, porque acuérdate del cuadrante de causación. Mente, con la mente dices no lo acepto, con la boca lo decretas, con el sentimiento lo sientes, pero tienes que llevarlo a la acción. Vete del lugar donde no estés viviendo de la mejor manera, donde no estés armonioso, donde no estés en paz con tu interior. ¿Por qué? Porque te va a perjudicar tu salud, te va a perjudicar tu psiquis, todo. Y tú tienes el poder a través del cuadrante de causación para deshacer toda negatividad. Solamente hace falta que lo pienses, lo sientas, lo decretes y lo lleves a la acción. Porque hay por allí muchos metafísicos chafas que dicen no lo acepto, no lo quiero, quiero lo mejor. Y no toman decisiones. Metafísica es decisión de vivir en lo mejor, en lo puro y en lo perfecto, que es la voluntad de Dios para ti. Y acuérdate lo que dice el elogén Hércules, no te conformes con medio pan cuando te puedes comer uno completo. ¡Te quiero!